¿Cómo afecta la menopausia y la andropausia en la vida sexual de las personas adultas? Para conversar este tema recibimos a la sexóloga, médica sexóloga y educadora sexual, Fiamma de la Casa. Gracias por estar con nosotras. Bienvenida. Buen día, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo están? ¿Probaste su show al final o no? No, no probé. No, no. Dijo después, eh, Cata. Atención que dijo después cuando llegó así. Lo tengo custodiado por gendarmería. Bueno, menopausia y andropausia. ¿Semejanzas? ¿Diferencias? Bueno, mucha gente cree que... ¿Y qué son? ¿No? Cada una para aquellos que de repente desconocen. Mucha gente cree que son similares. De hecho, a veces se dice que la andropausia es como la menopausia del varón. Pero bueno, en realidad esto no es así. ¿Está mal? No está mal, pero... No es correcto. Exacto, no es correcto. En realidad la menopausia es lo que nosotros llamamos un diagnóstico retrospectivo. O sea, es un año que se cuenta luego de la última menstruación. Cuando la gente dice, ah, tengo síntomas de la menopausia, en realidad no es así. Son síntomas del climaterio. Que es todo lo que trae aparejado la menopausia. Porque luego de esa última menstruación caen los niveles de estrógenos y es lo que causa un montón de cosas. Esto es algo que a las mujeres nos va a pasar sí o sí. Y conlleva además el fin de la vida reproductora. O sea, la mujer pierde capacidad para reproducirse. Ahora, ¿los síntomas se dan en todas las personas por igual, no? No, se dan en diferentes y también se dan en diferentes edades. Hay algo que se llama como perimenopausia, que es cuando ya la función ovárica empieza a cesar, pero no finaliza del todo. Y bueno, en todos esos síntomas, perdón, en toda esa etapa antes y después, comienzan los síntomas. Que son los conocidos como las toforadas, que son los sofocos. Puede haber insomnio, puede haber irritabilidad, puede haber lagunas mentales también. Bueno, ni hablar a nivel sexual lo que vendría siendo la sequedad vaginal, porque al caer estrógenos, la vagina pierde como capacidad de lubricarse. Puede haber dolor con la penetración. O sea, un montón de difunciones que en realidad a veces se atribuyen como síntomas aislados, pero si nosotros conocemos la etapa de la vida que estamos transitando, podemos de repente como consultar y hay alternativas. En este punto último que decís, qué importante es que la mujer sepa que todas vamos a llegar a ese lugar, que todas podemos pasar por estos síntomas, conocerlos y saber cómo enfrentarlos y qué herramientas tomar, ¿no? Porque, bueno, es como que tengo amigas más grandes o demás que han pasado por estas instancias y a veces la falta de información genera estrés, angustia, malestar, problemas de pareja, ¿no? Qué importante consultar. Consultar y justamente también conocer, apropiarse capaz que un poco de esto que está bueno, que es la información que tenemos hoy en día. Y, bueno, conocer la etapa de la vida que estamos transcurriendo para poder, de repente, ya ir con otras herramientas o decir, guau, guau, bueno, capaz que le pasa a todo el mundo. Otra cosa también importante es la baja del deseo sexual, ¿no? Que eso también es bien importante, angustia bastante. ¿Mito o realidad? No, realidad, realidad. Claro, y genera problemas en la relación y demás que a veces parece que es un tema de vínculo y es un tema físico. Tal cual, es un tema hormonal, digamos. Exacto, exacto. Justamente todo causado por la caída de los estrógenos. De hecho, en realidad, las mujeres tenemos variaciones del deseo sexual mes a mes, ciclo a ciclo. La ovulación es algo que generalmente, por lógica, aumenta el deseo porque, bueno, está como esta concepción de, bueno, querer reproducirse, ¿no?, de lo que vendría siendo el cerebro primitivo. Pero, bueno, obviamente, al esta función mermar, muchas veces hay bajo deseo, pero también la sequedad vaginal, el dolor con la penetración, el bajo deseo sexual, todo tiene solución hoy en día. O sea, hay tratamientos, hay ejercicios. Entonces, está bueno que puedan consultar para justamente poder abordarlo y que no se haga un sufrimiento. Claro, no, pues esta, vamos a pasar hoy en día un tercio de nuestra vida en menopausia. Es un montón. Antes moríamos antes, entonces no experimentábamos. O te amigás con eso o la pasás mal. Exactamente. Hay que amigarse, hay que entender que, bueno, que es algo que vamos a transitar y buscar herramientas para transcurrirlo de la mejor manera. Bien. Todo esto conllevado a la menopausia. Exacto. Y ahora, si nos vamos a la andropausia. Bueno, la andropausia en realidad tiene dos características. Una es la caída de la testosterona, pero tiene que estar también acompañado de la presencia de síntomas. ¿Por qué? En los varones la caída de la testosterona se va a dar sí o sí. Se estima como que el pico máximo de la testosterona es alrededor de los 20 años. Después, en realidad, ya más hacia los 30, a los 40, empieza a caer, se estima que un 1 o un 2% anual. Pero esto no necesariamente da en todos los varones síntomas. Por eso, cuando se acompaña de síntomas, ahí es que le llamamos andropausia. Otra cosa importante también es que esto no implica el cese de la función reproductiva. O sea, el varón puede seguir generando espermatozoides y puede seguir teniendo espermatozoides y reproducción a lo largo de casi toda la vida. Ahora sí que impacta mucho la falta de testosterona también, ¿no? Exactamente. Lo que sucede es eso. Cae la testosterona y tiene obviamente también consecuencias, no solo a nivel sexual, como por ejemplo el principal es la difusión eréctil y también la disminución del deseo sexual. Sino que también causa otros síntomas que son más inespecíficos, que a veces uno piensa que es el estrés. Se confunde mucho y se solapa mucho con el estrés. O depresión incluso. O la depresión. Es que puede dar mismo depresión, puede dar ansiedad, puede dar irritabilidad. Dijiste testosterona a los 20, el máximo. El máximo. Y cuándo definitivamente baja, no sé, a niveles que pueden complicar el deseo sexual. Y bueno, en realidad ya alrededor de los 30 años ya se puede empezar a valorar. Eso también depende de muchas personas. Hay otras causas de disminución de testosterona también. Pero lo que sucede es eso, los varones no consultan porque es como que tenemos socioculturalmente tan arraigado que el varón tiene que tener potencia, que tener sexualidad, que estar siempre preparado. Y eso que son todos mitos. Que a veces es como, bueno, estoy teniendo una dificultad o estoy teniendo una difusión eréctil o estoy teniendo bajo deseo y no es lo que la sociedad espera de mí o no lo converso y me lo guardo y de repente no consulto y me angustia o bueno, también me trae problemas. ¿Con qué especialista hay que consultar eso? Con sexólogos o sexólogas. ¿Qué tanto ayuda la pastillita azul? Bueno, en realidad la pastillita... ¿En tu caso, Diego? No, no. No, pues siempre bromeamos la pastillita azul, la pastillita azul. Bueno, digo, más allá de la broma, es algo... Claro, y lógico, es una herramienta. Pero así como tenemos conocimiento, ¿no?, con los avances de cómo enfrentamos determinadas etapas, también es bueno decir que las cosas tienen solución o se pueden, digo, mejorar. Paliar de alguna manera. Claro, de determinada manera, porque si no es como decís, como decía Lucía, es como llegar a esa etapa y decir, ¡buah! Se terminó la vida. Se termina todo. Claro, ¿entendés? Exacto. Y hay otra... Puede ser como un sufrimiento muy grande, a veces, claro. Es como si fuera el fin del mundo. Claro. Y en realidad, bueno, primero entender que la sexualidad se puede disfrutar más allá de la erección, eso siempre. Yo sé que es algo a veces que cuesta mucho, por toda esa presión social que se le pone al rol del pene. Pero sí, si no hay alternativas. En realidad, si nosotros hablamos de una andropausia, o sea, una disminución de la testosterona y esto causa una disfunción eréctil, el sildenafil, si bien se puede utilizar como, bueno, para que el varón empiece a tener erecciones, empiece a tener como más confianza, más autoestima, el tratamiento en sí de la andropausia es la administración de testosterona. La pastillita azul que decías tú es lo que se llama tadalafil o sildenafil, la pastilla azul es el nombre como coloquial, y lo que hace es justamente, bueno, busca la erección. Entonces sí, se puede indicar... Pero eso no es como un tratamiento. Claro, eso es como solapar el síntoma, digamos, tratar el síntoma. Salir del tema. Claro, exacto. Pero bueno, hay que tratar... No va a ser importante ser tratado con el médico, ¿no? Exactamente. O sea, hacer un análisis de sangre, que chequee que la testosterona esté en rango, y bueno, si es así, se puede suplementar. Para la mujer existe una pastilla como similar a lo que es la pastilla azul. En realidad, para la mujer existe lo que se llama terapia de reemplazo hormonal para aminorar los síntomas del climaterio, los sofocos, la irritabilidad, todo eso sí. No existe propio para el deseo en sí. Para el deseo sexual en realidad no existe nada, incluso para los varones tampoco. Porque hemos visto, digo, hemos visto de repente una artista argentina que hablaba de un parche... Carmen Barbieri se dijo que puso un chip o algo así. Bueno, a eso iba. Hay tres formas... Nadie Urieva, ¿no? También. Nadie Urieva también. Exacto. Ahí va. Hay tres formas de administración de la testosterona. Una es inyectable, la otra es tópica como con una crema, y la tercera es lo que se llama el pellet de testosterona. El pellet es como si fuera un granito de arroz que se inserta subcutáneo y lo que hace es liberar testosterona progresiva durante seis meses. Eso es lo que hace la persona que tiene baja la testosterona, es le ayuda un montón porque, bueno, le va proporcionando mes a mes sin necesidad de inyectarse. En el varón en realidad ha tenido buenos resultados. Mejora un montón de cosas. Mejora, bueno, también el tema de la masa muscular, el tema de la acumulación de tejido adiposo, que es grasa, que eso también con la caída de la testosterona se produce. Pero de por sí no aumenta el deseo. Mejora la testosterona, eso puede mejorar la erección, pero no de por sí mejora el deseo. Ahora, ¿qué pasa? Se ha hecho un mal uso de esto, lo que se llama un uso off-label, fuera de etiqueta, en mujeres. Que es verdad, las mujeres también tenemos testosterona en menor medida y a veces el que esté baja puede repercutir sobre el deseo, pero esta forma de administración que se vendió como chip sexual no es la más adecuada, porque en realidad tenemos esa administración durante seis meses que no podemos saber cuánto se está recibiendo, si va a haber algún efecto adverso. No hay una regulación. No hay una regulación, después es muy difícil de retirar. ¿Puede ser contraproducente para la salud? Sí, exacto. Sí, puede generar aparte síntomas adversos, primero cardiovasculares, los más importantes, y después estéticos como por ejemplo el isriutismo, que es la salida de vello, la voz más grave, o sea, síntomas propios de la testosterona, y eso no tenemos cómo controlarlo. Entonces, si soy una mujer que tiene testosterona baja, porque eso es fundamental, bueno, quizás buscar otras formas de administración. Porque la venta de chips sexuales es más que nada comercial, más que médica, digamos. Fiamma, hace un rato vos recién decías que en el hombre la reproducción de espermatozoides es para siempre, pero hay un montón de hombres que también han consultado y hoy en día, no digo que esté de moda, pero es mucho más común ver la vasectomía en los hombres. Hay mucha consulta con respecto a ese tema y cómo funciona. Sí, por suerte hoy en día muchos varones están como haciendo cargo de su rol en el tema de los embarazos no deseados y se está, como por suerte, poniendo de moda la vasectomía. En realidad en la vasectomía lo que sucede no es que se dejan de producir espermatozoides, sino que se corta el pasaje. Hace un corte en lo que se llama conducto deferente, que es lo que provoca la salida de los espermatozoides. Entonces, va a haber eyaculaciones, pero no va a haber espermatozoides. ¿Y es reversible? Eso es un mito re grande y está como muy instaurado, no sé por qué, pero en realidad no es reversible. Es un método definitivo. O sea, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Hay cirugías después y la persona se arrepiente para recanalizar, donde lo que se hace es que se comunica de nuevo, pero la tasa de éxito es muy baja. Entonces, quien se lo piense hacer, que sea en realidad... ¿Puede ser que cada vez haya más hombres y cada vez más jóvenes interesados en realizarse esta práctica? Sí, en realidad sí. Lo que tiene es que, bueno, por los plazos de lo que es los prestadores de salud, a veces se demoran un poco y a la gente joven, sobre todo que no tiene hijos, se le puede dificultar un poco más por el tema de lo que se llama paridad satisfecha. O sea, cuando uno de repente ya tiene hijos y decide que no quiere más... Te priorizas a los pacientes. Te priorizas, sí. Y bueno, que en realidad yo creo que tendría que ser como para todos igual, ¿no? No es que algunas personas tengan más decidido que otras. Creo que cualquiera se puede arrepentir. Pero sí, al tomar esta decisión, tener en cuenta que es algo irreversible. Excelente. Bueno, Diego, Tomás tiene nota de todo, ¿eh? Todo. ¿Eh? ¿Todas las preguntas? ¿Hay alguna más por interno? No, no, creo que no. ¿No? Perfecto. Piama, muchísimas gracias. Gracias, Piama. Te espera el yo-yo, ¿eh? Ah, allá voy, allá voy. ¿Vamos a una pausa? Ya está el gran cachorra. ¡Eh, qué cosa linda! Vamos a estar charlando con él, ¿eh? Pausa y ya venimos.